Más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto por agua y nuestras vidas dependen de ella, pero los jóvenes parecen no consumirla lo suficiente según ha observado María Fernanda Sayas. Tiene muchas consecuencias el no tomar agua y pues hidratarse que es bien importante. Por eso ideó una estación para orientar a sus colegas del Colegio Tomás Alba Edison en Caguas sobre la importancia de consumir agua. El proyecto que estamos trabajando mi grupo y yo es el de hidratación, pues estamos tratando de crear conciencia a los estudiantes que es importar tanto para agua que hoy en día que la gente se ve los refrescos como si fuera agua y pues no es así. Su proyecto es parte de la feria de salud que organizaron los estudiantes y que forma parte del currículo centrado en la ciencia y la comunidad. La base de la ciencia es la curiosidad, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Cuando tenemos este tipo de actividad, por ejemplo, esta es una feria de salud, pero surgen precisamente de los procesos de lo que es el pensamiento por diseño o el design thinking, el cual se le invita a los estudiantes a identificar una necesidad en su comunidad, ubicarse como esa pieza clave de cambio, qué yo puedo hacer para ese problema, cómo lo puedo solucionar y partiendo de esa identificación del problema se hacen parte de la solución. Otros proyectos hablaban del sedentarismo en jóvenes, de la importancia de la salud mental y de la sana alimentación. Todos son ideas creadas por jóvenes y dirigidas a solucionar problemas que todos ellos enfrentan. Desde Caguas, Mayra Acevedo, Noticias 360.